Noto como da vueltas el mundo por mi ventana Patético con la música que de mi algo espera La quiero tomar pero mi alma no sana De todos los males que se encuentran allá afuera Manes quieren guerra yo mi rap en cartelera O volver en ese parque a colocar rimas auseras Tengo un plan de calma puede venirse el que quiera Salirse de la ciudad mientras respetada espera Otra mente expresando lo que tiene que contar Con ganas de volar de no tener que pagar cuentas Desde niño mi motivo para caminar Es no dejar de ser yo quien la situación enfrenta Hoy mi tiempo en venta para el mejor postor Aunque nada remunera lo que el tiempo a mi me quita El éxito de lejos la muerte de cerquita O es el mismo fantasma de ansiedad que no se quita Del camino que sigo con filo constante Podré mentirte a ti nunca la musa del parlante De farsas y farama ya tenemos bastante Así que solo fuera ya Voy formando tranquilo de mi vida el mejor trazo Mientras busco consuelo en el tatuaje de mi brazo Solo vivo la vida ni rápido ni despacio Buscando que la música me salve del desquicio Sigo caminando, examinando cada paso Mi vida está en la calle, me nunca en un edificio Me ven tirando rap y me preguntan desde cuándo Mi respuesta es silencio, tú escuchas lo que recito Que lo que necesito es la música en la bucina Cambiar pronto de lente que si no lo hago imagina Me quedaré pendiente en llenar páginas amigas Que escuchan lo que escribo para evitar mi fatiga Quien vigila la ley, es muy normal que nos persigas Si caminas por la calle con mirada inexpresiva Contigo no abro diálogo pa' que gastar saliva En cuanto me dejes ir, me iré a fumar sativa Ni los ratas, carga placa, mata planta podrán Parar lo que desde hace tiempo se empezó a desatar Nadie puede detenernos cuando tomamos el mic Pues sonamos como siempre debió de sonar el rap Ni los ratas, carga placa, mata planta podrán Parar lo que desde hace tiempo se empezó a desatar Nadie puede detenernos cuando tomamos el mic Pues sonamos como siempre debió de sonar el rap Y es que ya tengo prisa pues siento que me iré pronto Miro siempre callado mi reflejo en el espejo Por lucir tranquilo ya me han juzgado de tonto Pero no soy pacífico, perras lo verán pronto Perplejos, me mandan sus consejos Daniel cambia de imagen, así no llegarás lejos No quiero ser otra cosa, ni pretendo parecerlo Son recuerdos guardados para permanecer serio Men que hasta el cementerio la música me acompañe Como al músico abuelo despedida con detalle De mi plan de calma puede que algo me falle Que pierda la cabeza cuando me instale en el valle Y es que parece fácil vivir con precisión Que nada te falle, nada cause lesión Pero porque si es tan fácil hay tanta gente en prisión Tanto suicidio en vano por una loca misión Que a mi decisión es entregarle todo un ritmo Lo pasado pisado en la libreta lo aprendido No hay tantas opciones para lograr mi objetivo Entrar pronto en catarsis pa' no perder el motivo Ni los ratas carga placa mata planta podrán Parar lo que desde hace tiempo se empezó a desatar Nadie puede detenernos cuando tomamos el mic Pues sonamos como siempre debió de sonar el rap Voy buscando tranquilo de mi vida el mejor trazo Mientras busco consuelo en el tatuaje de mi brazo Solo vivo la vida ni rápido ni despacio Buscando que la música me salve del desquicio